¿Qué edad tiene ella? Nada más ella lloraba muchísimo en la escuela. Ella entró muy contenta en la escuela, pero después ya con el tiempo ya no quería ir. Nada más era cosa de llegar a la escuela y lloraba, la tenía que meter cargada. ¿Qué edad tiene ella? Siete años. Yo escribí a mi niña ahí porque supuestamente era de las mejores escuelas. Antes de llegar a la escuela íbamos mamá, pero llegando a la escuela era cuando ella lloraba, que no quería entrar, que la escuela era aburrida, que la molestaba. Un niño, pero nunca me decía quién, nunca supe quién. Entré a hablar con la maestra y nunca decía que no, que no la molestaban. Y ya un tiempo estaba bien la niña y luego no. Pues yo le decía que ella tenía que ir a la escuela para que aprendiera, porque a ella le gustaban las princesas para que leyera sus cuentos, que ahora en vez de que yo se los leyera, ella los iba a leer, que las princesas iban a la escuela para que aprendieran. Y me dice, sí mamá. Cuando se quedaba llorando, ay pues también me dolía dejarla así, pero yo decía pues tiene que ir a la escuela. Después yo pensaba que igual por ser la única, y a lo mejor que estaba muy consentida y por eso no quería ir a la escuela. ¿Y en qué año iba? En tercero. ¿Y usted tiene la sospecha de que desde primero no estaba? Sí. Sí, porque ella era cuando lloraba. No, no me comentaba nada, nada más lloraba. A partir de que nos enteramos y la niña ya no fue a la escuela, yo la llevé a, pues como una psicóloga. Ella fue la que me dijo. Ay, es que les hacían muchas cosas. Pues mucha tristeza, coraje, dolor. Pues todo pasó en los baños. Yo varias veces tuve que entrar con ella para que entrar al baño. ¿Las amenazaban? Sí. Que iban a matar a su mamá. Que se los iba a llevar a su casa. Y por miedo no hablaban. Que haya más seguridad en las escuelas. Que tengan más cuidado al contratar al personal. Y que pueda haber psicólogos en la escuela para que se den cuenta cuando les... Que se den cuenta cuando les de pasando algo. Porque los niños adentro están indefensos. Ella prefiere como olvidar. ¿Han recibido algún tipo de apoyo por parte de la Secretaría de Educación Pública? No, ninguno. Pues no sé si se pudiera haber evitado, pero mejor. Más bien me hubiera gustado que no hubiera pasado. Que todo esto fuera un sueño nada más. Más bien una pesadilla. Estamos luchando. Que tenemos que salir adelante. Ayudar a la niña. Y a ver qué podemos hacer para que no vuelva a pasar y no vuelvan a lastimar a niños. Consistencia a todos los meses. Eles ahora senten una pesadillaлатra o caíd esa pequeña parte de la comunidad MARLANDRAA. Luego, los delitos de las actividades que bus of of ofestas hacen, Todos ellos no sonros tienen los muduestos, así, los problemas. Gracias.